chavales el tema de play 5 de verdad que será tan funando pero del todo sabe lo que es una no será están ventilando prácticamente del todo solo en versión antigua 403 y esto pues cada día se está moviendo más el tema de la escena y ya veo gente preguntando cosas y hablando locuras y yo voy a tratar de explicarte lo dentro de lo poco que yo sé de este tema por el momento vale pero antes de nada de verdad me gustaría que vieran este pequeño vídeo que viene a continuación que el patrocinio de una marca de unas mesas elevadoras que la verdad que son una pasada dura un poquito de los minutos yo venga ustedes lo ven y ahora sigo con la noticia chavales os presento una de las mesas ajustable en altura de flex y spot disponen un mando donde podremos ajustar cuatro altura a nuestro gusto y subir y bajar manualmente cuando queramos aquí podemos ver cómo subir y bajar manualmente y como ya tenemos grabado una configuración en el punto 1 para que vaya a un punto determinado y en el punto 4 para que también vaya a un punto que anteriormente ya le hemos grabado al mando además cuenta con un marcador digital que nos está dando la altura real en cada momento y como podemos ver podemos subir y bajar a nuestro gusto sin olvidar las configuraciones automáticas como estamos viendo en el vídeo dispone de un sistema de seguridad que cambiará el sentido de la marcha ante cualquier imprevisto que fuerce los motores para evitar problemas como podemos ver la calidad de los materiales y el acabado son espectaculares están navegando tranquilamente por internet y necesitas subir o bajar la mesa de altura bastaría con ir a uno de sus botones y elegir la altura deseada y como podemos grabar cuatro alturas diferentes en su memoria pues bastaría con pulsar uno de los botones del 1 al 4 para que vaya al punto que nosotros hemos elegido así que nada recuerda y el primer comentario fijado si está interesado que en estos días pues tienen por lo que se ve unas promociones una oferta y descuento pues bueno se vale el otro día hablamos de que un usuario había bueno se ve reportado una venta de algo en el sistema de hacker one vale donde playstation pues paga desarrolladores que encuentra vulnerabilidades y un usuario pues bueno decidieron pues publicar lo que se había encontrado que venía ya de antes lo hablamos el otro día ya vale estás por aquí si me acuerdo te voy a dejar el vídeo en el otro día para no andar mareando te y hoy pues hemos visto un twitter de nuestro amigo no sé cosa que lo mostramos por aquí que dice volcar archivos de playstation 5 sandbox vale lo poco que yo entiendo de esto porque tampoco entiendo mucho porque no tengo playstation 403 que pueda ni ofrecerme probar estas cosas vale además es sólo para 403 creo que es solamente para hacer como un volcado de la flash al pc vale lo digo porque ya estoy leyendo mensajes en foros vale que supuestamente son buenos foros que me hace gracia donde ya están preguntando vale sí que se están preguntando que si esto era para incluso estaban corroborando que esto era para copiar juego de play 5 o sea date cuenta esto un extremo esto un extremo y lo otro de copiar juego es que en la otra punta se vale bueno esto son una serie bueno tiene una destrucción aquí yo te lo hablo rápidamente vale para dumpear el archivo de sistema 403 o sea no es para dumpear lo no es para copiar juego ni nada se ha dado sea una locura total esto no es para copiar juego vale imagino que como es para 403 y ya están soltando este tipo de cositas pues pronto vale pronto esperemos que pronto pues se verán cositas pero sólo en playstation 5 403 qué probabilidad hay de que tú te compres una play 5 en 403 muy pocas chavales muy poca probabilidad de que tú vayas a una tienda que primero que encuentre una play y segundo que esté en esa versión o sea eso ya sería una locura y para los que piensan que esto es para dumpear juego daros cuenta lo que es o sea que yo digo que yo no soy un entendió de esto o sea yo me considero creo que de los más torpes porque a veces me cuesta mucho entender esas cosas y me lío a leer leer hasta que intento o pregunto intento comprender algo de esto y para para tener una copia de un juego de play 5 chavales lo primero que tenemos que tener una play 5 pirata no donde tenemos un sistema pirateado liberado modificado donde nosotros podemos poner un juego y ese juego le mandamos a la consola que lo copie y una vez que lo ha copiado pues lo pasamos a un disco duro o lo que sea sólo así se podría dumpear un juego no obtener las keys todas las que hay toda la llave de play 5 vale y con una grabadora blu-ray mil cosas mil programas para dumpearlo o sea chavales una locura esto no es para copiar juego lo que sí es verdad que la 403 está ya fue nada del todo vale si tú quieres piratear una play 5 cómo está la cosa no sé yo de verdad y mira que me gusta estos temas lo hablamos el otro día yo de verdad si esta consola estuviera en 403 y me dijeran no va a salir algo pero sigue seguirían saliendo actualizaciones personalmente yo la actualizaría cosa a mí no me merece o sea para hacer vídeos tampoco porque para quien iría en ese tipo de vídeo no tener este tipo de consola nueva contiene un año y medio de vida que no tiene tanto juego exclusivo digamos como catálogo de play 4 play 3 para tenerla y para jugar a cuatro juegos para jugar a juegos de play 4 porque todo esto funciona todos los juegos de play 4 funciona aquí en esto que vamos a dumpear juegos de play 4 si es verdad que el juego nuevo de play 4 que no se pueden jugar en la play 4 pirata actual y si eso llegara a pasar se podría jugar pero no sé yo pienso que no merecería la pena pero bueno ya cada uno si eres capaz de conseguir una play 5 vale en versión 403 pues nada intenta conseguirla y estate atento porque yo te voy a traer al menos las noticias que estén en mi mano pues al menos para que estés informado porque como no tengo ese sistema en concreto pues no puedo traerte un tutorial pero no quiere decir que no te pueda tener informado absolutamente de todo vale así que nada chavales se pone una cosa buena esto no es para dumpear juego no es un pirateo para la play de momento acabará siendo algo no sabemos qué medida más o menos no lo sabemos pero seguramente acaben algo vale así que nada chavales atentos al canal like suscribirse campanita nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós